¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les mando muchos besos, muchos abrazos, muchos saludos y muchas buenas libras. El día de hoy vamos a estar trabajando con unas historias que tienen que ver con una serie de libros que se llaman Los niños expresan valores. Yo aquí tengo los ejemplares de respeto y el ejemplar de justicia. Son unos libros muestras que ustedes pueden conseguir facilísimo. Vamos a empezar entonces con el libro que habla sobre respeto. Soy respetuoso cuando ayudo a alguien que lo necesita. Me siento respetada cuando los demás me aman y me hacen sentir bien. Soy respetuosa cuando apoyo a alguien que lo necesita. Por ejemplo, al animar a una persona física y emocionalmente. Soy respetuoso cuando soy amigable con todos y entiendo y acepto las diferencias. Soy respetuoso cuando convivo y protejo a los demás y al medio ambiente. Soy respetuoso cuando cuido las cosas. Por ejemplo, cuando pongo la basura en su lugar y cuido el agua. Soy respetuoso cuando cumplo con las reglas del salón de clases. Soy respetuoso cuando resuelvo las diferencias con palabras sin lastimar a los demás. Soy respetuoso cuando escucho a los demás. Soy respetuoso cuando comparto con los demás. Por ejemplo, los útiles escolares. Soy respetuoso cuando escucho a los demás. Por ejemplo, los útiles escolares. Soy respetuoso cuando espero mi turno para hablar. Soy respetuoso cuando digo por favor y gracias. Aquí termina nuestro cuento, nuestra historia Y tú eres respetuosa o respetuoso cuando Puedes hacer un dibujo Estaría divertidísimo